Pues muy bien, seguimos con esta serie de videos que la verdad para mí ha sido una delicia poderlos realizar porque es tener aquí con ustedes y compartir con gente que la verdad sinceramente admiro, que aprendo y que sobre todo es gente de mucho muchísimo valor, no únicamente por la parte quizá de lo que aprende, sino por las personas que son. Y el día de hoy, pues la verdad es que está conmigo un personajazo que si tú te gusta la tecnología y estás en esto, lo conoces, lo ubicas. Me refiero al señor José Tecnofanático. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias Luis, gracias por estar acá, por invitarme a tu programa y feliz, aquí estamos. Vamos a servir. Su objetivo central tiene que ver con la familia, con la persona y lo demás es una consecuencia y lo haces todo en pro de tu familia. No sé si me equivoco, vaya por allá. No, es así, creo que en eso los dos coincidimos mucho también, pero es verdad, o sea, siempre para mí la familia es lo primero, de todas maneras, y el trabajo también, pero uno trata de llegar a ese equilibrio que es un poco difícil, sobre todo en esta situación en la cual estamos viviendo. Pero ahí, ahí estamos, efectivamente, siempre para mí primero es la familia. Y eso que estamos envueltos en lo que es el tema de la tecnología. Claro. Y siempre trato de que mis hijos tengan lo último de lo último, pero también se nos puede salir de las manos, controlar un poco ese tema, pero ahí, ahí andamos. Fíjate que yo estaba, por ejemplo, muy reacio a que mi hijo utilizara Roblox. Y no sé por qué, en la misma etapa en la que estaba con esa duda, me topé un comentario tuyo donde hablabas de cómo le estabas limitando incluso presupuesto y acciones de tu hija en Roblox. Y fue a mí el que me dijo, bueno, o sea, se puede hacer, a ver, clávate más, investiga. Entonces, digo, me queda claro que, que empiezas a trabajar como en toda esa parte, sobre todo para, obviamente, a lo que tú y yo nos dedicamos, como, frente a cámara, pues lo apliquemos a la parte familiar, ¿no? Claro, y eso que es difícil, ¿ah? Es por eso que a veces muchas personas me dicen, eres un fanático de los productos de Apple. No es que seas fanático, lo que pasa es que dentro de todo se acomodan a mis necesidades. Y ha sido muy fácil para mí, por ejemplo, darle a mis hijos un iPhone que, lógicamente, no va a ser nuevo, son refurbish y viejitos, pero en el fondo pueden trabajar y a la vez los tengo dentro del grupo de la familia. Claro. Y puedo ver qué es lo que ellos, las aplicaciones que más utilizan, que también lo tienes en Android. Pero digamos que yo empecé ya con iOS y ya los tengo controlados. Entonces, el tiempo que ellos tienen al día, trato de manejarlo, sobre todo ahora. Ese es uno de los puntos difíciles también, porque dentro de lo que ellos están viviendo actualmente, no hay ninguna interacción con amigos. Es difícil. Claro. Están todo bien en la casa y simplemente tienen el contacto por medio de Zoom o las clases que hacen online. Entonces, el restringirle también, porque muchos padres de familia también restringen el celular, pero el único contacto que he visto que ella tiene con sus amigas es por medio del celular. Claro. Ha sido para mí también difícil poder, porque yo la controlo. Por ejemplo, le doy una hora y media, si es fin de semana, dos horas y media. Entonces, trato de controlar eso, pero el punto es que me dicen, papá, ¿me puedes dar un poco más de tiempo? Porque estoy con el grupo de mis amigas y no las veo hace tiempo y quiero, entonces, tengo que un poco suavizarme con el tema del tiempo que yo puedo otorgarles, dependiendo también de lo que van a hacer. Y el Roblox es uno de los temas. Mi hija me dijo, ¿por qué te metes? Ok, hazme un perfil. Entonces, hicimos un perfil y ahora soy amiga de ella. No entiendo el juego, te soy bien sincero, porque no tengo tiempo tampoco de interiorizar. Pero digamos de que ahí estoy también. Claro. Para cualquier cosa, pero efectivamente, o sea, siempre tratando de explicarle a ella, por favor, no te hagas ni un amigo que no conozca. Siempre estate con el grupo de gente que tú conoces. Cuídate mucho en ese aspecto, porque tampoco no quiero que haya este tipo de problemas. Y yo le explico un poco más o menos lo que puede pasar para que ella esté al tanto, porque ella tiene, estamos hablando de 11 años. Claro. Entonces, es una niñita que entiende todo y sabe que no puede hacerse amistades con nadie que no conozca y simplemente esté en su grupo. Entonces, es difícil, pero tratamos en todo eso de controlar. Oye, José, a ver, vamos a regresarnos un poquito hacia atrás en el tiempo. Claro. Y tú eres de Perú. ¿Eres de Lima? De Lima, Perú, sí. Oye, y cuéntame un poquito, ¿cómo fue tu infancia? ¿Tienes hermanos? ¿A qué se dedican tus papás? Háblame un poquito de eso. Tengo dos hermanos. Uno, yo soy el del medio. Tengo un hermano mayor y tengo un hermano menor. Nos llevamos tres años de diferencia los tres. Somos recontra unidos. Mis hermanos tienen negocios de minería en Perú. Ok. Mi padre igual hace sus cosas. Mi papá ha sido toda la vida político. Él ha sido congresista, ha sido senador. En fin, o sea, eso es parte ya de lo de mi papá. Y siempre hemos tenido negocios de lo que es fábricas textiles, ¿no? Entonces siempre hemos estado involucrados en todo ese tema. Pero al final nos fuimos a Chile en una oportunidad. Nos fuimos a ir a Chile por la época del terrorismo en Perú. Ok. Y abrimos otros negocios allá que no tienen nada que ver con textil, que fue todo lo que es heladería. Entonces abrimos un negocio de heladería, abrimos sucursales, pero al final regresamos otra vez al Perú. Y nuevamente regresamos con el tema textil. Pero en sí, o sea, siempre ha sido negocio familiar, ¿no? Lo que hemos estado. Y ahí cada uno de mis hermanos se independizó. Igual yo, y al final me vine para acá. Entonces es un poco como que cada uno ya hizo lo suyo, pero siempre. O sea, yo constantemente voy a, ahora no, por toda la situación que estamos pasando. Pero yo cada año voy una o dos veces al Perú a visitar a la familia. Ahora, de ahí me queda claro que te vino como el tema de emprendimiento. Pero tu emprendimiento, digamos que tú lo visualizaste en un momento que quizá ya en España lo veían. Y que en Latinoamérica creo que era demasiado nuevo. Y tú ya lo estabas viendo. Y me refiero a los negocios digitales. Y sobre todo en el tema, no sé, de cómo hacer negocio en internet. Sacaste un libro, publicaste libros o información de cómo hacer un libro a través de internet. Pero lo hiciste eso en un momento donde pues era completo de novedad. Claro, era un bug. Ahora, no sé cómo actualmente estará ese tipo de negocios. Yo ya lo dejé totalmente de lado. Se llama negocios por internet o creartuwebsite.com. Todavía tengo los dominios. Pero empecé con ello y ahí estaba con el enfoque de hacer el canal. Pero cuando hago el canal, estaba más enfocado en lo que era el blog. O sea, escribir noticias. Claro. Y a través complementarlas con videos. Claro. Al inicio comencé con eso y después vi que había la posibilidad de poder generar ingresos en el canal. Pero en ese entonces uno, igual que ahora, no tienes que llegar a cierta cantidad de vistas, de horas, para poder generar el video, digamos, que puedes empezar a generar ingresos con el canal. Entonces, al inicio dije, ok, voy a invertir. Entonces comencé a invertir un poco de dinero. Ya sea, comprando algunos artículos, visitando una feria, que me fui al CES. Claro. Y me acuerdo que en ese entonces uno de los canales que tenían como más de 10.000 suscriptores en ese momento era Apple Droid. Apple Droid es un canal de Chile y se llama Juan. Y luego a Juan me dice amigo Juan. Porque igual ahora, ¿no? Todos somos colegas, ¿no? Hacemos lo mismo, nos conocemos, nos bromeamos, somos competidores en sí. Pero al final nos ayudamos entre todos. Claro. Y me acuerdo de que en ese entonces le dije a Juan, Juan, estoy yendo a esta feria, ¿por qué no me apoyas? Me haces un poco de policía y yo te hago contenido para tu canal. Y tú lo que haces es promocionar mi canal. Me dijo José, perfecto, no hay problema. Y así empezamos. Y así empezamos. Yo empecé con él y me fui al CES, le hice algunos videos. Y él me promocionó para que empiece a generar también un poco de suscriptores. Entonces yo tenía más o menos como 2.000. Entonces ahí empecé con 6 y comencé a aumentar, aumentar, aumentar. Y ahí empezó todo, ¿no? Y ahí me dijeron para monetizar y empecé ya sin parar. Ahora, por ejemplo, tu historia es muy diferente. Por ejemplo, platicaba con Carlos Bazán. Y él sí tal cual empezó porque quería hacer un tutorial, veía los videos. Pero tu perfil, por ejemplo, sí era más de negocio. Es decir, ¿puedo hacer un negocio? ¿Puedo dedicarme a esto? O sea, tú sí lo viste ya como un empresario digital y es un perfil bien diferente. Ahora, antes justo de seguir con esta parte que se me hace muy interesante, quiero regresar a la parte humana. Y es que al final, bueno, y no es porque no seamos humanos, pero es que la historia está bien padre. Pero es que tu esposa se va a estudiar a Harvard. Sí, ella ha estudiado a Harvard. Sí, sí, sí. Número uno no cualquier universidad. O sea... Es un posgrado, es de política pública. Ok. Y me acuerdo de que ella estaba en Perú, estaba, quería, ella había hecho... Porque acá tú sabes, esta es tu carrera de tres o cuatro años. De ahí, si quieres hacer un máster o un posgrado, lo haces. Algo más para tu currículo. Entonces ella comenzó a practicar. Yo la conocí en Perú. Y ella me hizo, ella me dijo, quería ingresar a Harvard. Le digo, perfecto, ok. Entonces ella es muy inteligente. Es una capa, toda su familia, es impresionante. Todos son cerebros. Entonces le dije a ella, ok, vamos, ¿qué es lo que necesitan? Entonces me dice, necesito perfeccionarme en el tema de matemáticas. Porque tiene que hacer un examen. Claro. Y en base a un resultado, entonces tú puedes postular a diferentes para hacer tu posgrado. El SAT, me imagino, ¿no? No me acuerdo ahorita cuál. Justo ayer estaba hablando con ella de esto. Y en Perú tienes una academia que te pueden preparar para poder ingresar a universidades en los Estados Unidos. Entonces le dije, vamos allá. Vamos a buscar una persona que se especialice en este tema. Y bueno, entonces tomas las clases particulares durante el periodo que necesites, que eran tres meses. Y la cosa de que, me acuerdo, ayer estábamos hablando. Ella empezó con un resultado dentro del test de 300, por ejemplo. Y al final de los tres meses, y el profesor cuando vio su resultado, le dije, ¿a dónde quieres ingresar? La pregunta le dice, quiero ir a Harvard. Le dice, ok, vamos a seguir trabajando. Porque el resultado que había obtenido en ese momento iba a ser un poco difícil. Claro. Bueno, entonces al final de los tres meses, su puntuación era 700 y algo que era superior a lo que ella necesitaba para poder ingresar a la universidad. El profesor dijo, wow. Y ella me contaba porque el profesor le dijo, ¿puedo tomar una foto contigo? Porque sabía que iba a ingresar. Le dijo, no, ahorita no me vas a hacer el gym y me voy a fregar y después me ingresa y la traviata después. Claro. Pero al final tuvo una excelente puntuación y tuvo la opción de poder ingresar a Harvard. Estuvo dos años. Oye, pero entonces llegaron en el 2006 los dos juntos. ¿O ella llega primero? No, ella vino primero y yo lo que hacía era visitarla cada año. O sea, cada seis meses o ella iba a Perú a hacer una pasantía, o sea, como un trabajo, ¿no? Un mes o dos meses nuevamente regresaba. Entonces iba a Perú y en mis vacaciones yo me iba para allá. Entonces, durante esos dos años yo me dediqué a estudiar cocina y en esos dos años se estudió estudiar el tema de política pública en su carrera. Entonces, así nos dividíamos. Si yo iba a Perú, yo me iba a, bueno, en este caso era Massachusetts y estaba ahí con ella durante tres meses y nuevamente regresaba. Ahora, José, a ver, ayúdame a entender porque el perfil es interesantísimo. O sea, al final me queda claro que eres una persona que le gusta prepararse y que está alrededor de gente que se prepara, con hermanos, pues, haciendo negocios, un padre también muy metido en políticas públicas. ¿En qué momento se pone frente a ti el tema de la cocina? De la cocina es muy interesante porque yo tuve un amigo, estábamos en Perú y dijimos, vamos a hacer un negocio. Y empezamos con la idea de hacer un restaurante. Yo no tenía ni una carrera más que lo que es el tema administrativo porque tenía años trabajando con la familia y sabía todo el tema de manejo de negocio. Entonces yo, hagamos el negocio de restaurante. Y, bueno, lidera, contratar un cocinero y todo ese tema. Y tuve la mala suerte que mi socio fallece en la discoteca porque hubo un incendio, hubo una discoteca en Perú, que fue muy conocido. Y me dijo, vamos, vamos juntos. Y yo, no, o sea, es que mi hermano fue, al final mi hermano sobrevivió, no pasó nada, pero fue una angustia porque en la madrugada tuve que correr a la discoteca, ver dónde estaban todos, y al final mi socio fallece. Entonces empecé el negocio con el pie izquierdo porque ya no tenía el socio, entonces iba la familia. Fue un poco difícil el negocio al empezar porque ya prácticamente lo tenía todo listo, pero no tenía mi socio. Entonces al final duré seis meses con el negocio, como que no me calzó mucho. Y dije, sabes que vamos a hacer el tema de cocina, vamos a estudiarlo un poco más porque sé la parte administrativa, pero no la parte de lo que es la cocina. O sea, cocino porque me gusta, pero no porque no al mismo. Entonces al final me metí esos dos años de carrera, lo hice en el Cordon Bleu. Entonces igual fue una carrera de dos años que terminé con lo que es el degree de cocinero porque es el fondo de cocinero. O sea, actualmente se hace en la cocina con la práctica. Tú eres el Cordon Bleu, o sea, es un cocinero. El Cordon Bleu. Claro, eso es chévere decir, ah, terminé el Cordon Bleu. Claro, pero al final le hice los dos años y en esa época yo ya estaba enamorado con lo que es actualmente mi esposa. Y al final dije, ah, por ahí que me voy a Estados Unidos y hago algo de catering o algo, o sea, comencé a ver qué se podía hacer. Claro. Pero fue muy difícil al inicio. Comencé a hacer catering y solo no podía. Y empecé a ver que había también la posibilidad de hacer negocios online y después vi lo del tema de YouTube y así poco a poco fui cambiando. Tuve también algún negocio de joyas. Comencé también en una página web de joyas, se llamaba andienart.com. Entonces iba buscando ver cuál podía dar, cuál estaba dando resultado, cuál no. Y al final lo mejor vi que era el canal de YouTube y el tema de tecnología que me encanta y me apasiona. José, de que llegaron a Estados Unidos en este momento, bueno, también sé que la familia de tu esposa también está allá y los apoya y eso también, justo lo decías y estoy completamente de acuerdo. O sea, yo estoy aquí en la Ciudad de México y bueno, nadie de mi familia está acá. O sea, entiendo perfecto que el contar justo con la familia extendida ayuda muchísimo. Pero en este momento, para ti, con tu perfil, ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido que afrontar en los Estados Unidos como un latinoamericano dentro de Estados Unidos? Yo te digo que es difícil todo. Al inicio, felizmente el inglés no es que lo dominaba, pero sí me podía comunicar. Entonces, no es que haya sido difícil para mí el poderme comunicar porque lo podía hacer. Pero al inicio fue poder ver, ok, ya estoy acá, estoy solo, porque típica cuando tienes un negocio familiar, estás con tus hermanos, estás con tu padre. Claro. Cualquier cosa tiene siempre el apoyo de ellos. Aunque siempre he contado con el apoyo de ellos, es distinto cuando estás en un país que nadie te conoce, que estás solo y que cualquier cosa. O sea, en nuestros países siempre tenemos algún contacto o alguien que nos pueda ayudar o tal vez dar algún consejo. En fin, o sea, hay cosas mucho más sencillas para poder lograr tus puntos o lo que tú quieres hacer. Acá yo estaba solo. O sea, el padre, por ejemplo, el padre de mi esposa es doctor, de mi mujer, ella tiene su propio negocio también, pero está haciendo consultoría. Entonces, era un poco difícil hacer una consulta, sobre todo de negocio. Podría hacerlo con mi suegra porque ella también escapa en ese tema. Y me ayudó mucho con el tema de taxis también, porque acá taxis era algo que, o sea, manejarlo acá, tenía contador, pero yo acá tenía que hacer todo. Entonces, también fue un poco difícil al inicio el tema de lo que son impuestos, el tema de abrir una empresa porque tengo un negocio acá, o sea, tengo una LLC. Entonces, igual empezar todo eso fue un poco difícil para mí, que todo era fácil, en pocas palabras, o era un poco más sencillo cuando estás en tu país, con tu gente, es otra cosa. Entonces, ha sido difícil esa parte para mí, pero ya el resto es el empeño, el empuje y el apoyo de la gente que te rodea. Ahora, ¿cuál es la mayor satisfacción? La mayor satisfacción realmente es, de todo el trabajo que tú has tenido o que has estado haciendo, es ver los frutos a medida que has ido avanzando. Entonces, eso es uno de los puntos, pero yo sigo trabajando en eso, te soy bien sincero, como te lo he explicado hace poco. Es difícil, ¿no?, el seguir, o sea, uno logra el punto, pero la idea también es mantener ese éxito. Entonces, eso es algo que en el fondo es un poco difícil, pero en sí, el ver cómo empezó el negocio, cómo empecé y lo que uno ha logrado en el tiempo. Ahora que llevas trabajando, pues, son desde el 2010 arrancaste tu canal en YouTube, estamos hablando que ya es una década, o está por cumplir la década. ¿Cómo podemos definir YouTube ahora? ¿Es un negocio de forma o es un negocio de fondo? Es de fondo. Te voy a decir por qué hago la pregunta, porque justo cuando te escuchaba, o sea, veo, por ejemplo, gente que dice, es que yo tomé cursos de producción y que si la lámpara, la iluminación, la edición, pero en tu caso veo un estudio muy fuerte del entendimiento de la plataforma, los números, todos los, digamos, podemos llamarlo los códices detrás de la plataforma, y la verdad, uno te escucha y aprende al primer segundo, y eso también, por eso me interesó hacerte esa pregunta. Yo te voy a decir una cosa, cuando yo empecé era algo que, bueno, definitivo, cuando YouTube fue comprado por Google, la idea de ello será hacer negocio. El punto ha sido que a medida que ha ido pasando el tiempo, las empresas han estado ya contactando directamente a los YouTubers, ya no tanto a YouTube. Entonces, ya los negocios para YouTube, hasta cierto punto me imagino, no fueron tan rentables como era al inicio, donde todavía era virgen el mercado, y realmente YouTube dependía del contenido de nosotros. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, vemos que ahora los mismos YouTubers tienen, este video es auspiciado por, ¿no? Entonces ya estamos viendo que ya la temática del negocio cambió totalmente. Entonces, YouTube ahora, definitivo como negocio, tiene que buscar la manera de cómo generar más ingresos. Ahora estamos viendo que en nuestros videos aparecen dos, no sé si tú has podido ver, o sea, dos publicidades al mismo tiempo, aparece una de 15 segundos, de cinco segundos y ¡pum! Aparece otra. Entonces, estamos viendo de que ahora ellos están viendo la manera de monetizar también por su lado, porque están viendo de que ya los YouTubers están generando otro tipo de ingresos. Es más, ahora ellos también tienen una plataforma para que tú puedas ser parte de la publicidad que ellos puedan conseguir con otras empresas. Entonces, definitivo, ya es de fondo, ya es parte del ADN de YouTube, que es generar ingresos y ver la manera también de generarlo con el mismo YouTuber. Tienes polos, ¿me entiendes? Ahora ya puedes hacer advertising, o sea, ya tú ves otro mundo. Claro. Cuando nosotros empezamos, que era más que todo nuestro contenido, YouTube te daba un porcentaje. ¿Tú ya sacaste tus t-shirts de Tecnofanático y todo eso? Estoy viendo la manera de poder ver de qué manera podemos hacer algo entretenido, divertido, o algo que, por ejemplo, he visto que otros canales ponen algo divertido o algo que llame la atención o que te provoca tener el polo, pero algo que ya Tecnofanático no creo que haya muchas personas que quieran adquirir. Lo otro es que la tienda que yo tengo es en Estados Unidos, entonces es difícil para aquel que quiere comprar en otro país cómo lo adquiere. Entonces, también he visto este detalle. Entonces, hay varias cosas que al vivir yo en Estados Unidos me ha perjudicado. Te soy bien sincero. Ahora, también creo que está interesante todo esto porque justo el tema de hacer un contenido en español desde una sede donde las fuentes hablan en inglés, entiendo que debe ser complicado. Creo que son muy pocas las compañías que atacan al mercado hispano de manera tan frontal. Quizás Sony es una de ellas que sí tiene tal cual un área pensado mucho más en Hispanics en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿no? Sony, bueno, lo que es el mundo móvil, ellos prácticamente están nulos acá en Estados Unidos. Las tiendas que ellos tenían, o sea, vas a conseguirlo en Best Buy, pero no vas a ver el marketing que tú ves, por ejemplo, por parte de Samsung, por parte del G, Sony, para nada. O sea, los equipos, no ves un mercadeo, un marketing. Aquí en Estados Unidos, muerto lo que es móvil es por parte de Sony. En Europa, sé que ellos son ahí, ahí están presentes, pero no al nivel de lo que era antes. Claro. Y yo veo que Sony aquí, nada, yo me acuerdo que antes trabajaba con Sony y ya lo que tenían ellos en Miami aparentemente ya no estaba o no les resultó, pero sé que encerraron también tiendas acá en Estados Unidos, en diferentes centros comerciales. Claro. tuvieron una caída fuerte en lo que es móviles y laptops. Creo que vendieron también en el área de Bayo. Ellos ya no trabajan ese tipo de productos. Entonces, justo, justo eso, tocaba justo ese tema porque también recuerdo y alguna vez me metí en algún streaming tuyo y que alguien te preguntaba, fue la primera vez que te escuché decir eso, alguien te preguntaba, oye, ¿cómo hago un canal como el tuyo? Y tú le decías, yo creo que era como la, ves número 100 que respondía esa pregunta y le decías, pues, escribe a las marcas para que te manden los productos, bla, bla, y después ya en otras entrevistas justo lo decías, ya lo explicabas, es que te costó mucho trabajo que por más seguidores y vistas que tuvieras, que te mandaran los productos fue complicado y bueno, ya nos lo contabas, no tuviste que invertir para poder adquirir los productos. ¿Eso ya pasó o ya te mandan los productos, ya los tienes en la mano antes de que lancen? No todos, ese es uno de los puntos, o sea, por ejemplo, y eso también lo comentaba en uno de mis videos que hago en vivo los domingos, que ASUS, por ejemplo, se contactó conmigo de Latinoamérica, entonces ellos están recién en Colombia, entonces se contactan conmigo y me dicen, José, vas a estar en el CIDES, le digo, sí voy a estar, ¿tú crees que nos puedas cubrir el evento? Le digo, claro, fui al local, hice todo un video completo, tuvo como 65 mil vistas y bueno, la persona que estuvo ahí presente me quedé con el contacto, entonces durante el año le escribía, oye, hay alguna posibilidad, por ejemplo, que me puedan mandar el ROG 2, el ROG Phone 2, que acá está en el mercado, y me dice, José, lamentablemente no podemos porque acá no llega, no sé qué, o sea, no había ningún tipo de que me puedan apoyar en algo, entonces ahí, pasando el tiempo y me dijo, déjame ver, si lo consigo, te aviso, nunca me volví a escribir, entonces pasa el tiempo y ahora llega CIDES nuevamente y me escribe otra persona que era un cargo superior al anterior, me dice, hola José, mi nombre es Tal, soy de ASUS, mira, nosotros vamos a estar en el CIDES, quería ver si podemos contar contigo para mí, yo no tengo problema, pero veo que ustedes no me están apoyando y también, o sea, yo sé que mi, o sea, yo no soy un periodista, yo trabajo en mi canal y mi idea es generar contenido, pero la verdad es que yo necesito por parte de ustedes el apoyo para que yo también pueda generar contenido, entonces, si ustedes no me apoyan, entonces, ustedes nada más me llaman cuando nada más me necesitan, pero cuando yo los necesito a ustedes, me dicen, no podemos ayudarte, entonces, también le digo, no es así, entonces, el fondo me dijo, díjame, José, cómo te ayudo, no sé qué, no sé cuánto, yo le digo, mira, no tengo problema de cubrirte, te lo voy a cubrir, y les cubrí el evento, el CIDES, me tomé mi día, ¿me entiende?, ver el contenido, escribir mis notas, hacer las imágenes de montaje, y todo, y le hiciste su video, entonces, por si acaso, ya está el video acá, lo subió también a Instagram TV, ahí está todo, entonces, él, yo, hay alguna posibilidad que me puedan ayudar con la nueva máquina que acaba de salir, la Zenbook, la que tiene la pantalla justo en la parte del teclado, me dijo, déjame ver, voy a contactarme con la gente de Estados Unidos para ver si es que podemos hacer algo, hasta ahora sigo esperando, entonces, ese es el punto, ha sido difícil, porque sé que entiendo que ellos están en Colombia, yo estoy acá en Estados Unidos, entonces, me sentí que contactarse con la gente de Estados Unidos, pero, es una vaina, entonces, si viviese en España, todo sería distinto, porque en España están todas las marcas, se contactan con todos los youtubers, todos ahí ves que tienen, antes de que salga el producto, del mercado, la posibilidad, en mi caso, ahorita tengo, por ejemplo, Samsung, que al menos si puedo trabajar con ellos, y acá en Estados Unidos, me prestan el equipo, yo tengo que volverlo, entonces, me lo quedo por un mes, y ahí se los mando de vuelta, pero al menos me mandan el producto antes de que salga al mercado, LG de vez en cuando, dependiendo de cómo estén de presupuesto, me mandan el producto antes, pero, ahora último, por ejemplo, que salió el Wing, no me lo mandaron, LG Wing no me lo mandaron, entonces, les mandé un correo, usted quiere, me lo puedo mandar, te lo mando de vuelta, le digo, simplemente para poder hacerlo yo, me dijeron, José déjame ver, pero tampoco, entonces, cuando tienen ellos oportunidad, me escriben, me dicen, José tenemos esto, ok, mándame, pero no, es difícil, el Insta 360, por ejemplo, que me ha llegado, esto me lo llevó la semana pasada, y el equipo ya está en el mercado, entonces, la chica me dijo, José, yo sé, ya está demorado, pero es que no teníamos en stock, te lo mando después, le digo, ya me lo mandó, pero ya el equipo se presentó, antes de, antes de fiestas de Navidad, claro, un poco tarde, pero ahí está, y como me gusta el producto, ¿por qué no será el revisado? Pero sí, ha sido difícil para mí, poder conseguir productos, antes de. ¿Cómo identificas, qué subir, y qué no subir a tu canal? Es difícil, primero, que sea un producto, que en el fondo, no es, porque al final, no voy a saber, si es bueno o malo, he tenido, por ejemplo, oportunidades, que me han mandado productos, productos, y no son de marca, son marcas chinas, claro, y me dicen, ¿tú crees que puede ser el revisado? Le digo, claro, mándame el producto, me lo mandan, lo pruebo, y el producto es malo, entonces le digo, o sea, es que, yo sé que estás empezando, no voy a, no voy a engañar a mi público, pero tampoco te quiero dañar a ti, entonces, tu producto no ha salido como esperaba, la pantalla de la laptop, comienza a parpadear, se apaga, se prende, se apaga, se prende, entonces, lamentablemente, no puedo hacer el video, entonces, al final, me pidieron que por favor les mande el producto, me dijeron, te mando otro, le dije, sabes que ya no me vas a perder más tiempo, porque tuve yo una semana entre que jugaba, veía que estaba pasando con la máquina, entonces trataba de verla, reseteaba, entonces pierdes tiempo, entonces al final dije, no me mandes nada, porque en el fondo no va a resultar, entonces al final no lo hice, entonces es bien difícil, porque en el fondo, lo que yo quiero es generar contenido, 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 y si veo algo que es interesante, ¿por qué no hacer el video? Siempre y cuando sea un producto que, sea algo que me agrada, y claro, sea laptops, ya sean celulares, subcámaras, o sea, todo lo que esté envuelto en tecnología, y hasta relojes también, hago relojes que son clásicos, también me gusta, es algo que me gusta, y de vez en cuando suelto uno que otro video de esos productos, pero en sí, como dices tú, a veces abarcamos muchos temas, ¿no? y es porque es algo que nos agrada, y que nos encanta, y ahí lo sigo colocando, pero por ejemplo, ya relojes clásicos, ya no estoy poniendo mucho, antes yo ponía un video cada mes, que es hora, por ahí que me llega uno, lo hago una vez cada dos, tres, cuatro meses, ¿no? pero ahí de vez en cuando suelto uno, que ya tengo el canal de relojes clásicos, ahí está el canal, ¿me entiendes? Pero igual la gente quiere más vistas, entonces me dice, oye, pero ¿por qué no lo pones en el canal que tienes de tecnología? Es un poco difícil poder decidir cuál, pero hay productos que como te digo, me han llegado, han sido malos, y en el fondo no he podido hacer el video, hasta una aspiradora, me llegó una aspiradora que vale como 600 dólares, y la empresa me sigue molestando, puede ser, no lo voy a hacer, Leo, porque la máquina no me funcionó, no se conectaba a mi Wi-Fi, y he visto otros videos de otros youtubers, y todos les funcionó, pero a mí no, entonces me dijo, te mando otro, le dije, no me mandes otro, ¿sabes qué? Te devuelvo tu maquinita, cuando tengas otro producto, pásame la voz, porque en el fondo he perdido también tiempo, tratando de ver cómo lo puedo solucionar, y no lo he podido solucionar, entonces definitivo hay un problema, entonces al final les mandé su máquina de vuelta, y no hice el video, entonces es difícil, porque en el fondo, por más de que el producto sea caro, por más que me estén dando un poco de dinero, por el video, es difícil, no puedo mentir, decir que el producto es bueno, cuando no me resulta, hay casos así que me ha pasado, que al final simplemente no puedo hacer el video. Oye José, y ya entre las notas, los videos, streamings, ¿cuántos contenidos, cuántas piezas haces a la semana? Trato de hacer un video a la semana, pero actualmente no te voy a mentir, o sea, no he podido más que ahora tres, cuatro videos, y ahí, pero hay días, por ejemplo, la semana pasada, que fue el CES, y hubieron varias noticias, y teníamos también los productos de Samsung, entonces hice como ocho videos en la semana, entonces, te hablo, en el 2016, 2017, 2018, me hacía un video diario, o sea, todos los días había un video, y me acuerdo en la época que tenía yo un network, el network tenía un contrato con ellos, que tenía que subir 21 videos como mínimos al mes, entonces al final, terminó el contrato, le dije, ya no quiero eso, porque si no puedo subir en un mes, X videos, no quiero estar preocupado, que te firmé un contrato por 21 videos al mes, claro, sí, pero igual subía yo 30 videos al mes, y ahora ya ha bajado un poco, pero hay semanas que te puedo hacer 7 videos, u 8 videos, dependiendo de las noticias, de lo que hay, y depende también de los productos, antes tenía productos todos los días, para mí era Navidad todos los días, me llegaban cajas todos los días, tenía la puerta, me llegaba algo, entonces ahora ya no es lo mismo, o sea, las compañías chinas ya no trabajan como trabajan antes, antes me mandaban productos de mil dólares sin ningún problema, entonces ahora ya no son tan así, ¿me entiendes? ahí dicen, oye, tengo unos auriculares, yo no me mandes auriculares hermano, porque ya mi público está harto de auriculares, si no es de Samsung, o si no es de una marca reconocida, claro, exacto, ya de verlo, ahí sí, pero no me vas a mandar un auricular de 20 dólares, cuando ya he hecho varios, de 30, 40 dólares, ya no tienen el presupuesto como lo tenían anterior, entonces también, y ya con la experiencia, bueno, con estos años, y obviamente los cambios en cuanto a tu dinámica de trabajo, no sé, digamos que llega un producto a tu puerta, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿cuál es el proceso de trabajo que va a recibir ese producto que llega contigo? Por ejemplo, usualmente lo que hago, antes yo ha sido un video unboxing, y de ahí ha sido un video revisado, entonces un poco como que ya los unboxing no son tan atrayentes como era anteriormente, entonces, si no es un unboxing el cual pueda tener mucho más contenido, como por ejemplo especificaciones, o algún detalle extra del producto, entonces trato de no hacerlo, e incluyo el unboxing ya dentro de lo que es el revisado, entonces he estado ya haciendo esa dinámica, porque como te digo, ya los unboxings no son como lo que era antes, antes un producto me generaba doble contenido, el unboxing y luego el revisado, exacto, ahora es, de vez en cuando es unboxing y revisado, dependiendo del producto, o ahora es simplemente un unboxing con el revisado ya incluido, voy a hacer una pequeña pausa, porque se me acabó la batería de la cámara, no hay problema, ya estamos a punto de terminar, todavía un minuto, 5, 4, 3, 2, José, la verdad es que te escucho, y lo primero que pienso es que tenemos más cosas en común de las que yo me había imaginado, o sea, me queda muy muy claro, me queda muy muy claro como todo lo que dices, la manera de trabajo, lo que te expresas, las experiencias, el perfil, creo que en cierto sentido los dos somos migrantes en las respectivas ciudades, o en todo país, disculpa que me torno a la pregunta, pero ¿de dónde eres tú? Yo soy de un lugar de Guanajuato que se llama San Luis de la Paz, yo estudié en Querétaro, y después me vine a vivir acá a la ciudad de México, y aquí me casé, y aquí tuve, pero tú tienes el acento mexicano, o sea, cuando me dices que emigraste y tu familia, entonces me entendí un poco, ahora ya te entiendo, o sea, tú estabas en otro estado y ahí te moviste a la ciudad de México. Pero sí, exacto, y además era en pequeñas ciudades donde al final el rollo es que te quedas ahí, o sea, todos mis amigos de la infancia están ahí, y por eso pues es como este tema de que te vas haciendo tu propia familia, pero creo que la parte también que me llama la atención, y que me gusta mucho es la manera en la cual, pues obviamente planteaste todo tu contenido y planteaste todo tu negocio. si pudieras regresar en el tiempo con ese José del 2006, ¿qué es lo que le dirías? ¿Qué es lo que le diría? Sigue para adelante nomás. Y lo otro que haría es, y eso es un tema que yo lo conversaba con otros colegas, es, debí abrir un canal, porque algo que yo hice fue abrir un solo canal y tratar de meter todo el contenido en ese canal, en el canal de tecnología. Y yo creo que debí de abrir otros canales, y amplificar el contenido por medio de otros canales, y enfocar, o sea, por ejemplo, lo que es tecnología, tecnología, lo que ahora, qué es lo que voy a hacer ahora, pero me hubiera gustado tal vez empezarlo antes, ¿entiendes? Y tener el canal de cocina, tener el canal de tecnología, tener el canal de relojes, el tener el blog, entonces, tener varios canales y ordenarme, ok, en el canal de tecnología vamos a hacer tres videos a la semana, en el canal de cocina vamos a hacer un video a la semana, ordenarme y ver de alguna manera, cada semana, hacer un video para cada canal, y hacer tres o cuatro videos para el canal de tecnología, entonces, esa es mi meta para este año, y es algo que debí de verlo antes, y yo me acuerdo que hablaba con Víctor, le decía, no abras otro canal, haz todo en un solo canal, porque si no estarías esperando a monetizar el otro canal, y es todo un trama, entonces, al final, él hizo lo suyo y hizo lo mío, y ahora él tiene tres canales que están monetizando, y lógicamente, es distinto ya, porque yo no tengo contenido de tecnología, entonces, ok, vamos a hacerlo al blog, entonces, te vas al blog, y enfocas el video en el blog, pero sabes que estás monetizando también, entonces, debí de enfocarme en eso antes, y no solamente, porque tenía el único canal monetizado, dije, vamos a meter todo en el canal monetizado, ¿para qué ahorita? Para haber tiempo en un canal que no monetiza, entonces, debí de hacerlo antes, entonces, el consejo es, a mi persona, si me dice, haz varios canales, no hagas un solo canal, o también le dicen, haz varios canales, y no, no solamente uno, con todo el contenido ahí, eso es lo que leí, al juez, el líder, pues José, mira, la verdad es que, si en algo te puedo ayudar, aquí estamos a la orden, yo lo que te puedo decir es que, eres un ejemplo para muchos, muchísimas gracias, esos perfiles que, que, que la gente los ve, y no únicamente los que inician, sino los que ya llevamos tiempo, y se aprende, y se aprende por la experiencia, se aprende por el logro, y creo que es de reconocerse, y sobre todo, creo que, sobre todo para la comunidad latinoamericana, no únicamente la que está en estos días, sino la que estamos en todos estos lados, tú eres un ejemplo, y creo que, si has marcado un antes y un después, así que, muchísimas felicidades, un gustuz, un gustazo que puedas, te mando un abrazo, y sobre todo, mucho éxito, en lo que nos resta ya de este, bueno, que nos queda mucho, este 2021, muchas gracias José. Gracias a ti, y mucho saludo para tu público.